Esta historia de una chica que es muy interesante porque es uno de los tantos casos de chicos que vienen a Córdoba, a la ciudad, a trabajar y a estudiar. Entonces, realmente nos pone doblemente felices por Coti, que está acá con nosotros. Aquí vamos a consultarle en primer lugar. Buen día. ¿Qué pasó? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Sí, bueno, yo un día normal de trabajo fui y, bueno, estuvieron este grupo de personas que eran extranjeras. Y, bueno, estuvieron viendo un partido de fútbol americano. Claro, el Super Bowl. El Super Bowl, exactamente. Y, bueno, en eso consumieron, tomaron algo, comieron, la pasaron bien. Todos nos divertimos súper porque, bueno, es como, bueno, personas que no son de acá y, viste, llama la atención. Y la emoción que ellos tenían, o sea, como que la transmitían. Y era una emoción en el salón y en Panther. Así que, bueno, la pasaron bien, por suerte. Y después de todo eso, cuando ya se iban, uno también me dijo, Cori, Cori me decía porque no le salía, Coti. Y me daba propina en dólares, sí, en dólares. Y yo ahí feliz. La vida, porque, bueno, lo que representa un dólar acá es muchísimo. Y lo hablaban ahí entre ustedes, esto no debe ser plata para ellos, que están gastando como... Claro, para ellos no era nada, era solamente un papel, básicamente. ¿Qué consumieron? ¿Qué comieron? ¿Qué tomaron? Comieron muchas hamburguesas, o sea, viste, lo común que comen ellos en su país. Hamburguesas, comieron vites, comieron bastoncitos de muzarella, tomaron cervezas. ¿Cuántas cervezas se tomaron? Y se habrán tomado unas 15 cervezas, más o menos. Pero las mezclaban. Era raro porque mezclaban las cervezas negras con una rubia. La mezclaban, bueno, estuvieron fumando habanos, todo eso también. Bueno, ¿y había otra gente además de ellos en el bar? Sí, había otros yanquis, pero ellos sí hablaban español. ¿Español? Ellos no, ellos no. Aparte de la otra gente, sí, pero se agarraron básicamente la mitad del salón. Claro, y se sentaron ahí ellos tranquilos a ver su partido. Y de adentro se escuchaba los goles de otro partido. Pero ellos festejaban igual. Claro, claro. Festejaban igual porque estaban felices, que habían ganado. Encima, sobre todo, ganaron. Ah, bueno, estaban contentos. Estaban contentos porque habían ganado. Bien, y que, escúchame, esto de que te regalen tanta plata que vos decís, termina siendo como una suerte de aguinaldo, como... Sí, exactamente. No, yo me sentí súper bien porque, bueno, aparte que es una forma de ahorro para mí. Porque a futuro yo nunca pensé, nunca pensé en tener tanta plata y poder después agarrarla. Porque sí, pensé en comprar dólares y todo eso, pero, claro, tenía que trabajar como dos meses para poder agarrarlos. ¿Qué representa eso que te dieron en un día de propina, en trabajo en términos de propina de otro normal, digamos? No, y es como, es mucho tiempo de trabajo. Son muchos días. Sí, muchos días, mucho laburo y, aparte, muchas horas de trabajo representa. Y, o sea, fue muy lindo para mí poder recibirlos. Y, bueno, y espero que vuelvan otras personas así porque también me hace bien a mí y también a mis compañeros porque es una ayuda para nosotros. Claro que sí. Otro chico más que también recibió. Exactamente, él recibió 100 dólares. En el cambio de turno. En el cambio de turno. Con él estuvieron más de cuatro horas y conmigo una media hora, una hora más o menos. Bueno, excelente. Chicos, es una buena forma de arrancar el día, recibir unos dólares de propina. ¿Qué les parece? Sí, claro que sí. Gracias, Fran. Vamos a hacer el asado. Gracias, Fran. Hiciste, Fran, con el asado. Vamos a conocerles un poquito de que se pasa. Tiene varias aristas, Fran, ¿no? Por un lado, su anécdota, su alegría, el turismo internacional en Córdoba. Y, por otro lado, esto de que ella misma decía, tengo que trabajar mucho tiempo para poder pensar en ahorrar, ¿no? Yo, además, lo poquito que vale nuestro dinero. Porque vos fíjate que cuando hacemos el cambio, ahí es donde se hace la gran diferencia, ¿no? Si tuviéramos más equiparado el dólar con el peso, quizás la propina que ellos dejaron para ellos no representa lo que representa para nosotros. Exacto. Hemos ahí...